bienvenidos a trionix 83 hoy en animales salvajes nos centraremos en uno de los animales más entrañables y a su vez en muchos de sus aspectos y conductas más desconocidos que hay hoy os traigo al koala en este vídeo descubrirás todas las características y modo de vida de este curioso mamífero de la extensa fauna australiana cuando observamos a este bonito animal a todos nos viene a la mente la multitud de peluches y objetos entrañables que surgen de la imagen del koala y es que este animal lleva décadas formando una parte muy importante en la cultura moderna de nuestro mundo es común que la imagen del koala debido a su apariencia se asocie a animales cariñosos y amables con sus congéneres sin embargo nada más lejos de la realidad ya que el koala se encuentra entre las criaturas menos afables y más asociales con sus congéneres de todo el reino animal a pesar de ser un mamífero los lazos familiares del koala son prácticamente inexistentes existiendo por lo general un único vínculo entre la madre y sus crías y el cual es completamente necesario para la supervivencia del animal el comportamiento social entre estos marsupiales registrados se reduce a sólo unos 15 minutos al día durante este tiempo los machos residentes los cuales suelen ser más grandes persiguen con suma agresividad a los conocidos como machos de paso los cuales suelen ser más jóvenes y de menor tamaño es común que cuando un joven macho se sube a un árbol ajeno el viejo macho le persiga y acorrale para así luchar con él con gran agresividad por otro lado las hembras lactantes muestran a su vez también su fuerte temperamento frente a cualquier intruso que se acerque a sus crías los machos de esta especie también son animales muy agresivos principalmente con las hembras además estos animales no dudarán en atacar con sus enormes y afilados dientes y garras si se sienten amenazados siendo por ello un animal que a pesar de su apariencia puede resultar en ocasiones muy peligroso para el ser humano los koalas se encuentran entre uno de los animales más expresivos de entre todos los marsupiales en los momentos de rabia este animal chilla y gruñe con gran expresividad doblando sus orejas hacia delante y moviendo su labio superior hacia arriba en cuanto a sus características este mamífero australiano es muy reconocible por su aspecto regordete sus grandes orejas su falta de cola y su apariencia en definitiva de peluche actualmente el koala es un animal dentro de la fauna australiana de naturaleza muy exótica siendo la única especie de marsupial de la familia fascorlida existente en australia este es un animal muy compacto y el cual con unas dimensiones de entre 60 a 85 centímetros puede llegar a pesar incluso más de 15 kilogramos en los machos más grandes las hembras suelen ser mucho más pequeñas con pesos que van de los cuatro kilogramos en adelante dentro de los koalas existen distintas poblaciones según su área de distribución siendo las poblaciones más septentrionales de color más claro y por lo general de menor tamaño estando incluso considerado por muchos científicos como una subespecie propia de koala los koalas son animales típicos de los grandes bosques de eucaliptos australianos encontrando en estos lugares todo el alimento vegetal que necesita sin embargo debido al escaso poder calórico de las hojas de eucalipto los koalas no pueden gastar apenas energía a lo largo del día llevando una vida extremadamente sedentaria y llegando incluso a dormir más de 20 horas cada día siendo por ello dentro de los mamíferos una de las especies más durmientes que existen suscríbete para recibir las novedades del canal